Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en el canal de Vendetron Quería comentaros una cosa, es que he estado grabando antes unos vídeos Pero la calidad que estaban saliéndome no me gustaban en absoluto Así que lo que he decidido ha sido borrarlos y volver a grabar otro nuevo vídeo O sea que es un capítulo que se me ha perdido entero Y el capítulo pues os voy a explicar lo que he estado haciendo, ¿vale? Lo que en un principio hice, ¿vale? Fue terminar de hacer esto, ¿vale? Poner todos los cristales que estáis viendo por aquí, ¿vale? Todos estos cristales y buscar semillas para plantar esto, ¿vale? Y se plantó el tal Y en el otro capítulo que hice, que también se me ha borrado Lo he tenido que borrar porque se veía fatal Y no quiero subir vídeos que no puedes disfrutar Lo que estuve haciendo ha sido esto, ¿vale? La bajada aquí abajo, ¿de acuerdo? Con escaleras en la parte de arriba y en la escalera en la parte de abajo Aunque esto lo más seguro me toqué subirlo un poquito más Y estuve haciendo todo esto aquí, ¿vale? Piqué todo el hueco este y estuve pues cogiendo pues piedra Puse aquí una mesa de crafteo en medio en el pilar Y unos cuantos hornos aquí pues para hacer, vamos, básicamente hacer piedra Por ejemplo, estaba haciendo esto, ¿de acuerdo? Y colocando aquí pues esto para hacer la roca Para hacerla tipo medieval, ¿de acuerdo? Quiero hacer esto así todo, ¿vale? Todo así con este tipo de piedra Porque me gusta bastante, me parece bastante bonita Esta piedra, me gusta, ¿eh? Y la estoy poniendo así ¿Vale? Aquí estuve haciendo un pasillo central Lo cual en este pasillo central lo que voy a hacer es hacer unas especies de habitaciones por aquí Que quedará todo guay Y aquí me quedé, ¿vale? Me quedé más o menos por aquí, ¿vale? Todo esto tengo que cambiar la pared, cambiar el suelo Cambiar el techo Y tengo faena, ¿eh? Tengo bastante faena Así que nada, como me va a hacer falta piedra Porque solo tengo tres Y tengo aquí 18 solamente No tengo mucha más En un principio lo que voy a hacer ya Empezando ya en la serie Empezándola ya Voy a ir a fabricar 19 bloques Y me va a hacer falta más piedra Así que vamos a empezar a minar por aquí Vamos a minar esto Y vamos a ir haciendo las habitaciones, ¿de acuerdo? Así que en un principio haremos una Voy a quitar un bloque más de altura Ahí estamos Por aquí, por aquí Esto se va a ir todo fuera Aquí es, esto es tierra Y de esta forma Pues iremos haciendo Lo que va a ser Una especie de castillo subterráneo ¿Vale? Para empezar aquí A hacer nuestras cositas ¿Vale? En una de ellas Pues por ejemplo haremos Una especie de biblioteca Donde pondremos el encantamiento En otra Le dedicaremos a poner Para fabricar Pues una especie de herrería Para fabricar el hierro Fundición, etc En otra pondremos baúles ¿Vale? Para pues tener todos los cofres Y todo lo que encontremos ordenado Y así pues poder encontrar las cosas Más fácilmente Y después ya iremos viendo Qué más hacemos ¿Vale? De momento Es lo que tengo visto Temporalmente ¿Vale? Esto es para ir empezando Bueno, lo dicho Bueno Esto sería algo por aquí así Vamos a poner unas entorchas Mira, vamos a poner una aquí Una aquí A ver Me gusta más una aquí Una aquí Y una aquí Esto la quitamos A ver Sí, y esta también Esta la colocamos aquí Quedará mejor ¿Vale? Y ahora colocaremos Pues una aquí Y una aquí Y ya está ¿Vale? Con cuatro entorchas aquí Que tengamos Vamos más que sobraos ¿Vale? A ver Uno, dos, tres A ver ahí Uno, dos, tres Y cuatro Uno, dos Nos tenemos que quitarle Dos bloques más Entonces a esto Vamos a picarle Un bloque más Por aquí Dos bloques más Por aquí Mejor dicho ¿Vale? Y así vamos a ir haciendo ¿Vale? Las habitaciones Nos hace hacer las más altas ¿Vale? Porque como son habitaciones En teoría Las habitaciones No suelen ser mucho más altas Lo que pasa es que Como vamos a tener que cambiar El suelo Y también vamos a tener Que cambiar el techo Para que se quede bien Porque si no Este techo no me gusta ¿Vale? Pues nos tocará igual Picar un bloque más Para arriba Y un bloque más Para abajo ¿Vale? Así que de momento Colocaremos esto así Tenemos cuatro antorchas allá Y va más que bien ¿Vale? Tendremos ya una habitación hecha ¿Vale? Aquí ¿Qué más? Bueno, pues justo en el otro lado Vamos a hacer otra ¿Vale? Vamos a picar aquí en medio De las dos antorchas Y vamos a hacer lo mismo ¿Cuántos bloques se iban? Uno, dos, tres y cuatro Para un lado Y cuatro para el otro ¿Vale? Así que vamos a ir picando ¿Vale? Picamos aquí Vamos a colocar una antorcha Justo aquí Para que nos podamos Alumbrar Uno, dos Mira, justo hierro, tío Qué bueno Tres Y cuatro Mira, tíos Hierro Es que tengo una suerte ¿Y de anchura ¿Cuántos teníamos? A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, cinco hacia allá Vale, cinco hacia allí Vale, tenemos ya dos Tres Cuatro Y cinco Vale, cinco hacia aquí Uno, dos Dos No Bueno, da igual Tres Vamos a poner un tanto Torcha por aquí Uno, dos, tres Cuatro Ese se va a quitar Vale, a ver Vamos a ir a picar para el otro lado Venga Vámonos por aquí Ahora para allá Uno Dos Tres Y cuatro Y cuatro Ahora cinco Uno Dos Tres Cuatro Vale, pues ya está Bueno, pues ahora simplemente es quitar esto ¿Vale? Y tendremos la otra habitación hecha Simplemente quitar el centro Y subir un punto Un El techo un punto más para arriba Porque si no se nos queda muy bajo Y nos va a tocar quitarle de otro No solo uno Sino dos ¿Eh? Pero bueno De momento vamos a ir quitando así Vale Y ya está Bueno, tendremos ya dos habitaciones Bueno, vamos a hacer una cosa En esta habitación, por ejemplo Nos podríamos hacer ya lo que es la sala de cofres Y una de las habitaciones la tendremos que hacer un poco más grande Para la sala de cofres Porque si no Se nos va a quedar pequeñita Así que no, mira Esta lo que podemos hacer es la sala de encantamiento La otra sala La sala de herrería y tal Y después allá en el enfrente En el pasillo Cuando salgamos en el enfrente Lo explico Haremos otra sala Más grande Donde pondremos todos los cofres Con todos los materiales ordenados ¿De acuerdo? Y quedará bastante original Y bastante bien Bien De acuerdo Pues tenemos aquí otra sala Bueno, vamos a quitar el suelo Ya me he cargado Ya me he cargado el pico Es que Es que manda narices ¿Quién me dice a mí? A ver Tenemos hierro Tenemos dos de hierro Pero aquí tenemos Pues un poquito de hierro No tenemos hierro para fundir Mierda Si no tengo pico Tío ¡Ay, Dios! ¿Por qué me pasa esto a mí Siempre, güey? A ver Vamos a pillar esto Por aquí Un pico De momento de estos Y ahora iremos a por más Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a colocarle aquí la mitad Que se vayan haciendo Y aquí vamos a colocarle la otra mitad Que se vaya haciendo ¿Vale? Y arreglado Uy, si tengo aquí nueve Y creo que los tengo aquí encima de mi cabeza No, me gusta nada Vale, pues allá en fondo Mira, ¿Veis? Por aquí Haremos una puerta Que nos va a llevar a la zona Donde tenemos los cofres ¿Vale? Bueno Pues dicho esto Vamos a picar Con nuestro enseñanzo pico Y vamos a ver si podemos terminar Una de estas habitaciones Por lo menos una En este directo En este directo En este vídeo ¿Vale? Terminaremos esta Esta pared del medio También me va a tocar cambiarla O sea que No la hemos quitado Esta de aquí en medio Pero nos va a tocar quitarla Para que se quede bien Vamos Si no, no se va a quedar bien Así que vamos a quitar de momento esto Y después ya iremos cambiando ¿Vale? Ya iremos cambiando cosas Aquí tenemos hierro Más hierro Más hierro Más hierro Más hierro LOL Que bueno tío Que bueno encontrar aquí Tanto metal Muy muy bueno Vale Todo esto para la saca 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 Y para la saca Nos hemos quedado sin luz Nos hemos quedado completamente oscuras Porque somos así de chulos nosotros ¿Vale? Esta por aquí Y aquí Otra por aquí Y... Y otra por aquí Yo creo que con cuatro Creo que con cuatro va más que bien Más que bien Vale Picamos esto así De acuerdo Bueno, bueno Ahora viene lo otro ¿Vale? Vamos a cambiar estas Por las que tengo en la mano Vamos a cambiar estas Por las que tengo en la mano ¿Vale? O sea Estas de aquí Bien De acuerdo Bien Bien No queda mal No queda absolutamente nada mal ¿Vale? Bueno Aquí lo mismo Aunque después igual Hacemos cambios Esto es todo más o menos provisional Esta piedra lo bueno que tiene Es que cuando la quitas Ya no se vuelve a convertir en lo que era Sino se queda convertida en lo que es En lo que sigue siendo ¿Vale? Así que Esto está genial Bueno Tenemos aquí ya dos marcos Ese también lo voy a cambiar ¿Vale? Este lo voy a quitar Y le voy a poner ya El marco De puerta ¿Vale? El marco más o menos Que tengo pensado Para puerta Vale Me faltan dos Vamos a ver que tendremos Un montón ya hechos Nos llevamos estos ¿Vale? Y colocamos estos aquí ¿Vale? Perfecto Y aquí lo mismo Vamos a llevarnos estos Aquí Y colocamos estos aquí Vamos a fabricar Estos bloques de aquí A ver Estos los colocamos Ahí Ahí estamos Perfecto Genial A ver Pam Ole 48 bloques Perfecto tíos De lujo De lujo Y de lujo Maravilloso Maravilloso Wey Esto Genial tíos Bueno pues no se por que Me gusta Esto así Y poner el resto Como piedras así Quedaría original Y bonito Pienso yo Yo pienso que si Y si pusiéramos este En vez de ese Como es otro dibujo Diferente Porque el bloque Está al revés No o que Como lo veis No Lo veo todo muy igualado Así que no me gusta Lo pondré de otra forma Ya veremos que material Pongo aquí Pero este no Este material No Vale A ver Tenemos las puertas Aquí también podríamos Hacer algo de esto ¿Vale? Aquí Cambiamos esto Colocaremos Este por aquí Aquí lo mismo Vamos a colocar esto por aquí Aquí Este lo voy a quitar también Y este también Y así lo colocamos Ahí Perfecto Y aquí lo mismo Este fuera Y este fuera Y aquí lo colocamos Aquí y aquí Así ya le da El toque que toca ¿Vale? El toque bien Un toque bueno así Aunque aquí igual Nos tocaría Sacar el pilar Aquí así De esta forma Sí Nos tocaría sacar el pilar Así Bien Vale Y ahora podríamos Hacer lo siguiente Interesante He pensado una cosa A ver Si tengo Suficiente material Con este material no Pero con este Hacer algo así Por ejemplo Tenemos 16 escaleras No Este no Aquí pondremos Piedra normal Que no tenemos Transformada ya A ver Sí Aquí tenemos 18 bloques Perfecto Y aquí tenemos 13 bloques más Y aquí tenemos 15 bloques más Y aquí tenemos 29 bloques más Perfecto Genialísimo Vale 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 Bueno pues con estos Fabricaremos ya esto Lol El pinito este Me ha tocado las narices Venga Vale Y aquí pondremos Esto 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 Y esto Vale A ver 1 2 3 4 5 6 A ver ¿Cuántos bloques había aquí? 15 ¿No? 15 1 2 3 4 5 6 7 Espérate que me mario contando Tío A ver 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Y este es el que hace 7 1 2 3 4 5 6 7 Y ese Vale pues entonces El eje son 2 tío Es una patata Porque parece que el eje son 2 No a ver Ah no porque aquí está el pilar tío Que aquí no está el pilar puesto Narices A ver 1 1 2 3 4 5 6 Y el otro es el que hace 7 Entonces sería 1 2 3 4 5 6 Y el que hace 7 Perfecto Vale 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 Ahí Vale ahí Y aquí Perfecto gente Pues algo así Vale pondremos algo así Y aquí arriba lo mismo Pondremos algo así Aquí quitaremos esto Y la pondremos Ahí En el pilar En el pilar Genial Y ahora aquí vamos a poner lo mismo Vamos a hacer Esto 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 Aquí Y aquí Esto me molesta Y aquí vamos a hacer lo mismo Aquí 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 No me tengo más escaleras Vale Pues vamos a fabricar más escaleras Vale Ya está Que nos van a hacer falta Un montón de escaleras Así que Tenemos 12 Vale A ver Tenemos aquí 28 Vale Vamos a fabricar más escaleras Vale 28 escaleras tenemos ahora Vale Vamos a colocarlas aquí Vamos a colocarlas aquí Aquí Y arriba Y arriba Ay Mierdas Pero por qué eres tan tonto Que no me las pongas como te da la gana a ti Póngelas como yo quiero Hombre Vale Vale A ver Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Vale Pues queda así bien Así queda chulo Y ahí en medio Podríamos poner cuadros O algo para adornar Ya veremos lo que ponemos en medio O incluso igual lo pintamos Y se queda así ¿Eh? Vale Igual el fondo este lo cambio de De tipo de piedra o algo Y arreglado ¿Vale? Bueno Bien Muy bien Yo siempre aliándola Es que Es que Soy la leche tío Yo siempre liándola A ver ¿Qué más tenemos de piedra? Tenemos esta Pero esta es una andesita Esto no es Esto es piedra Y esto es piedra así Vale Pues ponemos estas cuatro Tenemos veinticuatro Tenemos suficientes más Para hacer aquí Ahora Dieciséis ¿Vale? Vale Pues vamos a ponerlas de arriba Esta Las hemos puesto A todos al revés Es que Tío Es que si Si no me doy cuenta Me las voy colocando Y no me entero No me entero tío De que las pongo al revés Mira Y arriba tenemos hierro Y no me había dado ni cuenta Me acabo de dar cuenta ahora Que tenemos hierro Justo encima de nuestra cabeza Vale A ver Vale Hay que apuntar al techo Tío Siempre me equivoco Vale Al techo otra vez Que casi la vuelvo a liar Como antes ¿Vale? Vale A ver Arriba Y arriba Vale No tenemos más piedra Vale Esto es piedra Y esto es piedra también Porque no se me montonan Vale Arriba Granito Tío Podríamos hacer el fondo de granito Quedaría original O quedaría bonito el granito Pero granito molaría Siempre y cuando hagamos Algo con él Por ejemplo Esto Tenemos 16 de granito pulido ¿Vale? Vamos a probar poner granito aquí En el fondo Creo que quedará bastante bonito Yo creo que sí Dará un toque distinto Así que lo vamos a colocar No sé tíos No me termina de convencer No sé No me termina de convencer No me termina de convencer El granito No sé si es por el biselado Ese que tiene O por qué motivo A ver Tengo otro tipo de materiales Por aquí Tengo endesita Tengo cuatro No tengo suficiente endesita Porque Si ponemos solamente La piedra así Como está Au Me acabo de morder Me estoy comiendo un chicle Y me he pegado un poco en la boca Que me he reventado la mejilla Vale Así quedaría bonito Yo creo que así queda bien Tíos Yo creo que queda Más que bien Yo creo que queda genial Simplemente poniéndole la piedra viva Voy a ponerle la piedra viva Sin tocarla Porque la textura de esta piedra De este pack Vale De texturas La verdad es que Es muy bonita la piedra así Sin trabajar A mí me gusta Me gusta bastante Este lo ponemos aquí Y aquí pondríamos Aquí no se pueden poner Así Vale Perfecto Y ahora aquí lo mismo Vamos a picar esto Vale Vale Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Este Y este Y la misma piedra que hemos quitado Pues nada Simplemente es quitar y poner Tíos Es quitar y poner Quitar y poner Quitar y poner Quitar Poner Quitar Poner 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 Y poner Y este Lo quitamos Y arreglado Vale Pues genial Tíos Me gusta así como se queda Porque No sé No deja de ser De la misma variante De tonalidades Las tonalidades son más o menos Las mismas Vale Porque no deja de ser Todo piedra Pero no No cambien No hace un cante Brutal de colores Un cambio de colores Muy exagerado Porque son más o menos Los mismos colores Entonces no queda feo Queda bastante bien Vale A ver Ahora ya que estamos Colocamos otra vez Todo LOL Que he quitado las antorchas LOL No me he dado cuenta Vale Voy a ponerlas así de momento Que es que no he marcado aún el centro Tengo que marcar el centro De este muro Vale Este aquí Este aquí Y estos los quitamos Vale Vale Vamos a marcar el centro Aquí había 15 Más 3 15 18 18 18 19 18 18 Ostras Estos son impares Aquí hay que poner dos columnas Así que A ver Dos columnas Son 1 2 3 1 2 1 2 3 Y 4 1 2 3 Y 1 2 3 Y 4 Vale Pues mira Tendríamos 1 2 Y 3 Y aquí Un pilar El otro El otro Escalera 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 Pilar 1 2 3 Y 4 Escalera A ver A ver A ver Si yo le pongo A ver Espérate ¿No tenemos más bloques de estos o qué? No Pero vamos a cogerlos A ver Que no se trabaja nunca mejor que con el material en las manos ¿Vale? Así que Cogemos todo lo que tengamos hecho No tenemos más No Vale Pues vamos a fabricar esto ¿Dónde estás? Aquí Piedra Fabricamos esto Aquí Así A ver ¿Dónde estás? Aquí Fabricamos esto Le damos click Y vamos a poner primero los pilares 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 Aquí Hasta aquí ¿Vale? Bueno Tenemos los dos pilares Ahora lo suyo es contar A ver 1, 2, 3, 4 Si quitamos este Y ponemos aquí un pilar Pues serían 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Escalera aquí Pilar ahí Y aquí El pilar Y 1, 2 y 3 en el centro Vale Pues nada Pues se va a quedar así chicos Como no son pares Pues no se pueden hacer como en el otro lado ¿Vale? Como en la pared Porque una parte es más ancha que la otra Así que Vamos a tener que ponerlo directamente Así Y no pasa nada ¿Eh? No queda nada mal No queda nada mal ¿Vale? Queda bastante original todo Pil Antorcha A ver antorcha aquí Arriba Tan arriba no Aquí Aquí Y aquí Esta antorcha se va afuera Y aquí va lo mismo ¿Vale? Aquí va más de lo mismo Vamos a poner estas escaleras aquí así Hasta aquí Hasta aquí no Perdón Este va afuera Porque aquí Lo que vamos a hacer es Un Una columna más Así Me va a hacer falta piedra tíos Ya no tengo piedra No me queda ¿Vale? Y ahora aquí Pondremos A la parte superior Escaleras Que no tengo más Así que vamos a por más piedra Ya que tenemos que Quitar el suelo este Vamos a quitarlo Y nos van a dar piedra Para poner después el suelo Este suelo de aquí ¿Vale? Venga Lo que tenemos que hacer Siguiente Lo primero que tenemos que hacer Vamos a ir por salas Vamos a terminar la sala principal Esa de ahí fuera Y cuando terminemos la sala principal De ahí fuera Empezaremos con las habitaciones Porque no tenemos Tanto tiempo Materiales Mejor dicho Como para Hacerlo todo Vamos Así que de momento Vamos a ir Cogiendo materiales así E iremos fabricando cosas ¿Vale? Bien A ver Espero que se vea Bastante bien ahora Porque he cambiado Un par de cosas En la resolución De la Del juego ¿Vale? Y el problema que tengo Es que el OBS Consume muchísimos Muchísimos recursos Pero muchísimos recursos Entonces cuando estoy Haciendo un vídeo En directo No puedo tener La misma calidad de vídeo Que la que tengo Normalmente ahora Aquí Porque el OBS Es un Es un Programa Que consume mucho Sin embargo El Discord Iba a decirte yo El Bandicam Que es el programa Con el que estoy grabando ahora No me consume nada Tío Entonces puedo Grabar Con este programa Cuando no hago directos Y subir vídeos Con una calidad de vídeo Bastante Importante Por eso mismo Veréis Que cuando hago directos Se ve más mal Que cuando no hago directos ¿Vale? Por la simple razón De que No estoy grabando Con el Bandicam ¿Vale? Estoy grabando Con el OBS Porque el Bandicam No tiene para hacer streaming A través de YouTube No tiene la opción Así que Lo siento mucho chicos Pero ojalá tuviera la opción Porque los haría todos Con Con el programa este Y no No tiene Y si la tuviera Y si la tiene Y no lo sé Que alguien me lo diga Porque así yo Lo averiguo Porque creo que no tiene Lo he mirado Y no No he visto la forma De ponerla En streaming Si alguien me dice Como Yo lo intento Y lo pongo ¿Vale? ¿Vale chicos? Así que Por favor Si alguien lo sabe Que me lo diga ¿Vale? Bueno Pues esto va cogiendo forma Me está gustando Como se está quedando Aquí esto Esto no Esto está mal Esto está mal Aquí lo vamos A poner bien Vale Esto ya está Este ya está Ya está Falta quitar estas Es la pared vecina Es la pared Del cuarto De al lado Que va por aquí Y va así Tengo más piedra De esta No No tengo más Tío Menuda patata Esto Vale Tíos Pues nada Iremos cogiendo Materiales De aquí Que este suelo Hay que cambiarlo Entero también Ya me he quedado Sin pico Que soy la releche Menos mal Que tengo el de piedra De momento Para ir tirando Estamos bien Vale Y esta roja Ya la iremos Colocando En algún sitio Seguro De momento No sabemos dónde Por ejemplo Nos puede servir Como por ejemplo Pues para tapar hoyos Mira Por ejemplo Podemos tapar estos hoyos Con esto ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? Y para ir haciendo marcha Pues vamos cogiendo los otros ¿Vale? Y arreglado Vale Pues nada Ahora vamos a hacer esto Vamos a tapar esto Hacer terminar el salón ¿Vale? Terminamos el salón De la cueva De la cueva De la cueva de castillo El casticueva Lo vamos a llamar Casticueva Tío ¿Vale? El casticueva Bueno pues el casticueva Está por aquí Esta parte Ya está acabada Me falta terminar esta ¿Vale? Y va a hacerlo todo así Tío Pero es que si no se queda todo Muy igual ¿Vale? Muy igual Y me gusta Que cambie un poco Cambiar un poco Jugar con las texturas Vamos No me gusta que sea todo Exactamente Igual No sé Me parece un poco Falso ¿No? No No me gusta No sé No lo veo realista Me gusta jugar un poco más Con las texturas ¿Vale? Quitamos esto 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 también Aquí así Lo quitamos todo Y aquí Pues vamos a colocar esto Por aquí Vale Bueno dicho esto Aquí Tal vez en algún momento Aquí abramos una puerta ¿Vale? Para llevarnos a algún sitio Y por aquí haremos lo mismo A lo mejor Pondremos dos pilares Y pondremos una puerta aquí También en el centro No sé cómo Ni cuándo Ni el por qué Lo haremos Ni cómo lo haremos ¿Vale? Pero será lo que haremos Dicho esto Voy a quitar esto De aquí arriba Que este hierro Me va a valer Pero de mucho Me va a valer Porque no tengo hierro Vale Vale Tengo más hierro Ya no hay más hierro Vale Bueno pues Aquí en el techo Tío Igual sí que me mola Ponerlo rojo El granito rojo Vamos a probarlo Vamos a probar El granito rojo Por aquí Así que Pondríamos así El granito rojo Por aquí Quedaría todo guapo Creo yo Pero vamos a ponerlo De una forma especial Quiero jugar un poco Con las Ventientes Con las Curvaturas Y tal Entonces vamos a ver Si podemos hacer No sé si se pueden hacer Escaleras de granito Creo que sí Creo que sí que se pueden Cogemos toda esta piedra Vale A ver 24 de esta Vale A ver Venimos aquí Y vamos a hacer una cosa A ver si podemos hacer Directamente escaleras Con esto Vale Con el granito este Por lo menos no Con el pulido no lo sé Con el pulido no sé si se puede A ver Tampoco tío Menuda mierda Debería Molaría un montón Poder hacer escaleras De estas De granito tío Vale Pues no A ver Tenemos aquí Piedra Vamos a transformarla Toda De acuerdo La transformamos Toda Y ahora Vamos a fabricar aquí Escaleras Y arreglado Zasca A ver Vamos a ponerlos así Bien Y ahí estamos Pues vamos a ver Si podemos hacer esto Vamos Mi intención ahora era Ponerlas así Ole Ya empezamos Con las tonterías De siempre Cago en la leche Venga Quitamos esto Esto Y quitamos también esto Y esto A ver A ver Mi idea Espero que mi idea os guste Yo creo que puede quedar Muy épico Muy bonito Muy guapo Muy molón Y si os gusta Pues yo Me gustaría que me lo dijerais En los comentarios Si os gusta Lo que estoy intentando hacer Vale A ver Mi intención ahora es Poner aquí Aquí y aquí también Sería todo igual Vale Todo por igual Pero de momento Lo que estoy intentando es Hacer la prueba A ver si queda bien A ver si queda bien Y ahora Y ahora vamos a hacer Lo siguiente A ver Vamos a colocar Para empezar Este Vale Chicos A veréis Vale Vamos a poner también Este por aquí No Aquí 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 Vale Vale Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo así Así Y Aquí Este nos molesta De aquí en medio Ostras Queda chulo eh Tío Me gusta Me gusta la textura Del granito rojo Aquí en el techo Bastante bonito Queda muy muy bonito Así que tengo que quitarle Dos bloques a todo Y lo voy a hacer Con un pico de metal Porque si no es aquí Me voy a volver más loco Que la Sara Montiel Fumándose un puro Así que A ver Primero voy a tener Que hacer Un pico Vamos a hacernos un pico Perdón Jolín Ey Me estoy volviendo loco Que pasa aquí A ver Este viene No primero los palos Que no se fabrica de los palos Aquí estamos Los palos Vale Este vamos aquí Y vamos a fabricarnos Dos picos Vale Dos picos Un pico que se viene aquí Este lo vamos a echar A la mierda Y este lo guardamos Vale Y esto lo dejamos por aquí Bueno se ha vuelto a recoger El pico Como no Vale Quitamos piedra A la velocidad de la luz Vale Chicos Un momentito Que quiero ver una cosa Aquí estaríamos así Doce Vale Vale Si quedamos quitando esto Vale Bien Bien Pues ahora ya Hemos terminado de poner Todo lo que es el techo Vale Lo hemos puesto sin plan rojo Como hemos dicho Y hemos puesto la Pues la marquesina Esta alrededor Para que quede bonito Vale Y queda bastante chulo Vale Lo que quiero hacer ahora Es terminarlo Poniéndolo también por aquí Vale Por ejemplo Lo ponemos así Y le va a dar un puntito De detalle Vale Al pilar De acuerdo Lo pondremos aquí así Y aquí así Pero este pilar Pues me gustaría cambiarlo Vale Lo vamos a cambiar Y lo vamos a poner También de este tipo Vale Lo vamos a colocar aquí así Vale Y lo vamos a colocar De este tipo de material Vale Y ahora aquí Pues volvemos a colocar Las antorchas Y arreglado No sé si ponerlos aquí O abajo Abajo no Abajo queda muy encima Y así tío Bueno Pues esto sería Más o menos Algo Que era lo que yo tenía Pensado en mente hacer Vale Vamos a poner otro horno Que nos faltaba un horno Este No me falta Una piedra Ah vale No Está aquí Vale Me falta un horno Por poner aquí Y lo voy a colocar Vale Así que Lo colocamos El horno Ah no Me faltaban dos Me faltaban dos hornos Ponemos uno aquí Y fabricamos otro No hay ningún problema Será por piedra Eh Jeje Será por piedra Cago en la leche Venga Otro horno por aquí Vale Ahora lo que nos falta Es carbón Para hacer que todos los hornos Funcionen No tenemos tanto carbón Como para que todos los hornos Funcionen A ver A ver Esto también para la saca Y esto también No tengo más No tengo más Vale Pues nada más Pues bien chicos Yo creo que por hoy Vamos dejándolo ya por aquí Creo que tenemos bastante Material ya preparado Para el próximo capítulo Vale Y esto se ha quedado Bastante chulo Bastante chulo esto Lo que es el centro De De la entrada A la cueva Vale Entraremos por aquí Vale Esto si que lo tengo que subir Lo subiremos un punto más de altura Por ejemplo No se A ver Lo quitaremos una altura Le pondremos una alturita más Vale Y ya está Y bajaremos hasta aquí Que se quedará mejor Ya está Quedará mucho mejor Si le quitamos un punto Una pared más de altura Vale Así que nada Esto ya lo dejaremos Para el próximo capítulo Vale En el próximo capítulo Cambiaremos todo el suelo de aquí Vale Esto lo he allanado un poco Vale Esto tengo que bajarle el suelo Que ya está bajado aquí Aquí también está bajado Vale Todo esta piedra Aquí le meteremos igual Otra pared por encima Para que no sea de ese tipo de piedra Y cambiaremos Esto es Gracias por ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo